Yo nací en una familia muy numerosa de nueve hermanos, yo soy el segundo. Mis padres nos cuidaron con mucha atención, mucho cariño, mucho amor. Me desenvolví en la colonia Ansures, entre Ansures y Polanco, esa fue mi zona de niñez y juventud. Mi niñez prácticamente fue alrededor de mis hermanos, de mis primos, de mi familia. Era mi núcleo fundamental que a mí me constituyó y en el cual me sentía muy contento, muy alegre. Posteriormente, a los 17 años salí de mi casa, me fui a estudiar filosofía. Estuve tres años estudiando filosofía. Me cansó la filosofía, el tipo de orientación mutomista, medieval, obscurantista que se nos ofrecía. Dejé filosofía, entré posteriormente a estudiar la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Al terminar la carrera de comunicación me di cuenta que tenía muchas inquietudes y esas inquietudes no quedaron solucionadas con la formación que nos daban en la carrera de comunicación y ciencias y técnicas de la información de la Iberoamericana. Y decidí complementarla con una maestría en Sociología, también en la Universidad Iberoamericana. Y al terminar me di cuenta que me quedaban muchas lagunas, preguntas, motivaciones, dudas. Y entonces decidí complementarlo con un doctorado en Ciencia Política, que lo hice en la Universidad Autónoma de México. Y me tocó la etapa muy dogmática del marxismo unilateral, cerrado y tolerante, que no ayuda a formar, sino más bien genera generaciones con consignas, no con pensamiento analítico y crítico. Eso lo lamenté mucho, pero son las circunstancias que vi en el país y fue lo que a mí me tocó. Sin embargo, aproveché el conocimiento con algunos otros profesores, los menos dogmáticos, para tratar de, desde la Ciencia Política, tratar de tomar una metodología y desde allí estudiar los problemas de la comunicación. Bueno, la motivación fundamental, y que esa la fui terminando de aclarar conforme han transcurrido los años, y que sigue siendo plena vigente hoy día, pero con mayor claridad y con mayor contundencia, es que entendí que las personas nos comportamos como nos comportamos en base al tipo de mentalidad que tenemos. Y el tipo de mentalidad que tenemos se construye en base al conocimiento que poseemos, y el conocimiento que poseemos depende de la información que tenemos. Y la información que tenemos, existen dos vías para obtenerla. Una es el contacto real que tenemos con el hecho, con los fenómenos, y la otra es la información que nos viene de manera indirecta. En este caso, de la prensa, del radio, de la televisión, de ahora el internet, de las redes sociales y demás. Entonces, en síntesis, podría decir que mi motivación central ha sido tratar de entender el comportamiento humano, individual, colectivo, social, histórico, y ver de qué manera se puede colaborar a corregirlo, influir, modificarlo, para tener una sociedad menos desastrosa y un camino humano menos anárquico que el que hemos presenciado en los últimos dos siglos. Bueno, fue algo muy curioso porque yo estaba trabajando como analista, como investigador, en la Subsecretaría de Radiodifusión en 1974, dedicándome a hacer un trabajo de manejo de muchas estadísticas, números muy pesados, muy complicados, para tratar de armar un mapa de una radiografía sobre los medios de comunicación que existían en la República. Y en eso, un compañero me avisó que yo ya estaba bastante cansado de ese tipo de trabajo, pero no lo pensaba dejar. Aceptaba la disciplina que implicaba que no siempre uno está contento en el trabajo, sino que más bien ya tenía oportunidad de tener un ingreso y no ponía demasiadas quejas. Y me comentó ese amigo que estaba por abrir una nueva universidad y que él iba a presentar su candidatura. Y me invitaba a que lo acompañara, que yo también fuera a presentar mi solicitud. Y pues, entre que estaba en un trabajo ya cansado y tampoco veía mucha expectativa del surgimiento de otra nueva universidad, dije, bueno, pues, por simple curiosidad voy a acompañarlo. Y entonces fuimos juntos y presentamos nuestra solicitud. Y en muy poco tiempo me informaron que estaba aceptado, que tenía simplemente... Yo todavía era pasante, no tenía mi título de licenciatura porque estaba preparando mi tesis, una tesis muy larga que me dediqué varios años a hacer sobre los medios de comunicación en la sociedad capitalista. Y entonces me llevó cinco o seis años terminarla y me faltaba mi título. Entonces el requisito era que yo pudiera rápidamente conseguir mi título. Yo estaba por terminar mi tesis. Entonces, pues me acerqué, vi lo que se tenía que entregar como documentación, lo cumplí. Y asistí a dos o tres reuniones y de la duda o de la escepticismo que tenía de si iba a ser una buena universidad, me empezó a llamar la atención muchos nuevos planteamientos que se hacían en dos o tres reuniones iniciales. Entonces, a partir de eso ya me quedé más motivado y reuní toda la documentación, me apuré a terminar mi tesis, cumplí con los requisitos y entonces ya me aceptaron como profesor inscrito. Bueno, la verdad, con toda franqueza y con toda honestidad, mi mayor impulso es que me siento extremadamente afortunado de estar en Ecuador. Porque es una universidad respetuosa, abierta, que nos permite tener cualquier tipo de concepción, de pensamiento, de análisis, de investigación, de formulaciones, sin ninguna cortapisa, censura, restricción, que sí las he vivido en otras universidades. Entonces, yo me he sentido que, como veo el resto del país y como veo el resto del mundo profesional y del mundo laboral, que he estado realmente en un lugar verdaderamente excepcional. Y eso es lo que a mí me ha motivado. Bueno, la verdad es que no me lo hubiera imaginado. Fue una propuesta que me presentaron a diversos compañeros a los cuales estoy muy agradecido. Y, pues, significó mayor compromiso con la universidad porque, pues, es un reconocimiento que la propia institución nos hace por la labor que hemos ejercido durante varias décadas en esta institución. Y, pues, me sentí, por una parte, pues, contento y, por otra parte, con un enorme mayor compromiso. En estos momentos, después del trabajo que he desarrollado durante 45 años en la universidad, lo que más me interesa en estos momentos ya es lo que estoy haciendo y estoy por concluir este mes un libro que lo he titulado ¿Por qué cambió México en el 2018? Que es un intento de explicación desde el punto de vista de la ciencia política y de la sociología de cómo fue ese cambio que se gestó en el país, que no fue simplemente una cuestión de las elecciones se realizaron, hubo mayores votos, ganó AMLO Morena y eso fue el cambio. No. ¿Qué sucedió en la sociedad que llevó a ese tipo de votación? ¿Por qué ya no volvió a ganar el PRI? ¿Qué pasó con los partidos opositores? ¿Quiénes fueron los que decidieron el voto? Y lo más sorprendente que he encontrado es que, siendo que existía un gran malestar ya acumulado de muchas décadas y que ya no permitía que el país pudiera seguirlos soportando, quienes fueron el fiel de la balanza para decidir las votaciones, fueron los jóvenes millennials, urbanos, masculinos, que tenían teléfono celular, sobre todo iPhone, y que no tenían auto. Ellos fueron los que al final decidieron el cambio del país. Independientemente de que hubieran votado hombres, mujeres, y lo curioso es que hubo menos apoyo de sectores rurales, fueron más sectores urbanos los que decidieron esa transformación y los sectores rurales siguieron apoyando al PRI, en fin, como ha sido durante muchas décadas su base electoral. Y entonces eso sería para mí muy importante tratar de explicar. Y el siguiente aspecto que estoy también trabajando es otro libro de explicar cuál es el modelo de comunicación de la cuarta transformación, porque volviendo a las preguntas iniciales, si la comunicación transforma el conocimiento, y si el conocimiento es la base de la conducta de las personas, y si las conductas de las personas es la que han creado todo este caos en el país, entonces la pregunta es cuál es el nuevo tipo de información que hay que construir. Y lo que yo empiezo a ver es que más que tener un nuevo modelo de comunicación más cercano a generar bases civilizatorias que nos permitan acceder a otro grado de desarrollo, lo que empezamos a presenciar es que los medios de comunicación se convierten en aparatos de propaganda, ya no del PRI y del PAN, sino ahora de Morena. Y entonces eso no nos lleva a un avance, nos lleva simplemente a que se fortalezca otra fracción política en el poder, pero que finalmente la sociedad en términos civilizatorios no avance. Y entonces el asunto es volver a replantear cuáles son los contenidos en términos de jerarquía de valores, de principios, de creencias, de normatividades que tenemos que tener para sobrevivir. Y eso es un gran interés que tengo en la elaboración de este siguiente texto en el cual estoy muy apasionado. ¡Gracias!